Pues ya sabemos que tiene buena mano desde la media distancia, incluso esta temporada se está animando a lanzar y meter triples y ahora ganando a la espalda, pero vaya tapón. El 3 contra el 3 y ha ganado el 3 de Unicaja de Málaga que se llama Melvin Ejim. Como saltó en vertical para parar esa penetración de Harding.